...esta hora, dos de la tarde, dos y doce minutos del mediodía, está con nosotros en nuestro estudio un joven venezolano, además un joven revolucionario. Él es el director del semanario 4F y también director de comunicación digital, Gustavo Villapol. Muy buenas tardes, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. Nos gustaría conocer tu opinión en relación a lo que se está viviendo el día de hoy, este viernes, en nuestro país y la respuesta que ha tenido el poder popular de salir nuevamente a las calles, esta vez a este proceso de carnetización, la importancia, el significado de lo que se está dando hoy en nuestro país. Bueno, Raya, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Sí, realmente ha sido impresionante la participación de las personas en todos los estados del país. Nos han llegado reportes de los 23 estados Macaracas, todas las plazas Bolívar abarrotadas, las imágenes del estado Zulia son impresionantes. La cantidad de personas que se lanzaron a la calle a sacarse su carnet de la patria. Y es que esto es una política coherente de la revolución bolivariana y, como siempre, los sectores de la derecha venezolana, incoherentes en sus planteamientos, que permanentemente, desde que nacieron las misiones sociales con el comandante Chávez, han venido diciendo que las misiones son un desastre, que son un desorden, que son una regaladera de dinero. Y cuando se construye una política como la del carnet de la patria, que primero es una política tecnológica, que incluye elementos tecnológicos sustanciales para organizar todo el proceso de misiones sociales que tiene la revolución bolivariana, entonces salen diciendo que tampoco les gusta el carnet. Entonces hay una especie de dicotomía que no se entiende muy bien, pero sin lugar a dudas, el pueblo, como siempre lo ha entendido con claridad, basta salir a cualquier plaza bolivar del país y darse cuenta que por miles están las personas participando de este proceso de carnetización, que es eso, es un proceso de avance tecnológico indispensable para la revolución bolivariana, donde cada quien con su carnet va a poder tener muy bien y va a tener muy claro en qué misión social está participando, qué beneficios ha obtenido la revolución bolivariana, pero también acceder a beneficios a los que aún no haya accedido, por ejemplo, las personas que son pensionadas, las madres del barrio, las diversas manifestaciones de inclusión social que tiene la revolución bolivariana. Así que hasta ahora ha sido realmente maravilloso el balance y apenas van unas cuantas, unas 5, 6 horas de jornada. Imagínate a dónde vamos a llegar al final de esta jornada. Muchos apostaban a la desestabilización del gobierno o del presidente Nicolás Maduro, sin embargo, en cada movilización en la calle, en cada proceso de participación como está el proceso de carnetización, el día de hoy vemos el pueblo fiel en las calles, siguiendo este llamado de la revolución bolivariana. ¿Cómo se puede interpretar que ante ataques constantes por parte de algunos sectores de la derecha que dicen, bueno, Maduro, fuera, le dicen al presidente, fuera, vemos al pueblo contrariamente ya participando en actividades como esta para decir, me saco mi carnet y además apuesto a la continuidad de esta revolución que ha brindado beneficios al pueblo venezolano? Yo creo que esa es un poco la semilla que nos dejó el comandante Chávez. Y sin lugar a duda, dentro de esa semilla, o como fruto de esa semilla, ha sido la capacidad extraordinaria que ha tenido primero el presidente Nicolás Maduro y luego la dirección de la revolución bolivariana junto al pueblo de sostenerse en condiciones de grandes dificultades. Y esa capacidad de resistencia, esa capacidad de fortaleza, como decía el presidente, de tener un escudo para proteger al pueblo en las circunstancias más complejas, ha hecho que sin lugar a duda, ha hecho que sin lugar a duda, el pueblo en este 2017 se sienta tan indestructible como lo es el gobierno bolivariano. Voy a interrumpirte un momento, Gustavo. Conversamos con Gustavo Villapol, director del semanario 4F, porque hay información de interés a esta hora con nuestra compañera Marbeli Fernández, da cobertura desde tempranas horas desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas a esta hora. Importante información desde este punto. Adelante, Marbeli. Buenas tardes. Bien, agradecemos a nuestra compañera Marbeli Fernández por la información desde la Plaza Bolívar de Caracas, uno de esos tantos puntos habilitados en todo el territorio nacional, 1876, como parte de este proceso de carnetización que arrancó este viernes 20 de enero. Nosotros vamos a seguir conversando con Gustavo Villapol en relación a este nuevo reto que se plantea la revolución bolivariana. ¿Cómo llega, cómo se hace esta nueva propuesta? ¿Cómo la hace el presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Entendiendo, además, lo que supone este año de 2017, que además será de recuperación económica, lo ha dicho, de contraofensiva. ¿Por qué era necesario realizar ese proceso de organización de la revolución bolivariana? El presidente, en su memoria y cuenta, ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo dejó bastante claro, ¿no? Y además apuntó hacia dónde íbamos con la ofensiva a Carabobo. Y además dijo que estábamos en un año de contraataque, que estábamos en un año de ofensiva. Dijo que la revolución bolivariana había pasado por el 2016, que fue, sin lugar a duda, lo vivimos, así como pueblo, el año más difícil de la revolución bolivariana. Y en ese sentido, la capacidad de resistir ese año y reimpulsarnos hacia el 2017 con fuerza. Primero, con el esfuerzo del gobierno nacional en materia internacional, que es el esfuerzo completo por reajustar los precios del OPEP, por construir un precio petrolero y por un mercado petrolero mucho más justo, como lo hizo el comandante Chávez. Apenas llegaba al gobierno, el comandante consiguió el petróleo venezolano en 7 dólares. Bueno, igualmente, al presidente Maduro le tocó el año pasado llegar a unos niveles prácticamente en el que el país, en el mes de mayo, no le entró un solo dólar en divisas, un solo dólar. Y resistiendo toda esa realidad, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha construido una política internacional en la cual ha desarrollado un esfuerzo y ya tenemos, para el día de hoy, el precio del petróleo está en 47 dólares. Y eso es una bendición para el pueblo venezolano. Entonces, esa es como primer arista. Luego, el presidente lo ha puesto como un punto de honor de la revolución bolivariana, el escudo protector del pueblo, que fue todo el sistema de emisiones que construyó el presidente Chávez, que puede tener fallas, que puede tener cosas que no funcionen, pueden haber personas que no lo estén haciendo bien, pero sin lugar a dudas ha sido la gran fortaleza de la revolución bolivariana y por eso, por ahí ha atacado la contrarrevolución. Entonces, este proceso de carnetización, que es la política que se está llevando a cabo en este momento y que además está siendo abrazada por el pueblo venezolano, la están agarrando con alegría, y ahí vemos la gente haciendo su participación en las diversas plazas bolivar del país. Es un proceso de afinamiento, de afinamiento de la política, de ir estructurando con mucho detalle, con muchísimas milimétricas el gobierno nacional, todas estas políticas sociales, esta vez con una plataforma tecnológica, con una plataforma que organice bien el tema de las misiones sociales y que tenga un pueblo que comprenda, además, que es muy importante, porque el carnet no solo es por una necesidad material. El carnet tiene una simbología, el carnet tiene una simbología, se llama el carnet de la patria. Entonces, por ahí yo citaría a Calle 13 para hablarle a los chamos, el que no quiera su patria no quiera su madre, entonces el que quiera a su patria en Venezuela tiene que sacarse su carnet de la patria, porque es una simbología de decir, yo soy venezolano, yo soy venezolana, yo además participo de las políticas sociales de inclusión del gobierno nacional, y es un llamado a lo que llamó algunas el comandante Chávez es la repolarización de la sociedad. Debido a los fortísimos ataques que hemos tenido en los últimos tres años, guarimba, conspiraciones, guerra económica, ha habido una repolarización negativa de la sociedad venezolana, y el 2017 creo que es un año maravilloso, para que como pueblo nuevamente nos abracemos a la revolución bolivariana y reconstruyamos todo ese tejido social que ha sido golpeado y que tuvo sus heridas, como lo dijo el presidente Nicolás. A esta hora, 2.25, interesante la conversación que mantenemos a esta hora con Gustavo Villapoles, director del Semanario 4F. En la próxima parte, quisiéramos conversar contigo cuáles han sido las fortalezas, las debilidades de la revolución bolivariana, eso lo vamos a profundizar después de la pausa, no sea parte. 2.31 minutos al mediodía, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta emisión meridiana de la noticia, dando una cobertura especial el día de hoy a este proceso de carnetización que arranca en todo el territorio nacional, que arrancó desde tempranas horas en cada punto habilitado en 1876 en todo el país. Converso a esta hora con Gustavo Villapol, director de comunicación digital, y dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuáles han sido las fortalezas y las debilidades del proceso revolucionario? El proceso revolucionario tiene extraordinarias fortalezas. Hay sectores políticos, tanto de Venezuela como de cualquier parte del mundo, que no pudiesen ver para atrás ni un poquito sin pasar pena. Es más, ni siquiera pudiesen ver para los lados. Al contrario a la revolución bolivariana, al mirar a los lados para ver a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, o al mirar nuestra historia, hay un legado histórico extraordinario. Esa sería una de las fortalezas, sin lugar a duda, que nos sostiene como fuertes columnas de un proceso revolucionario. Bolívar, Zamora, Sucre, Robin, Chávez, 27 de febrero, 4 de febrero, 27 de noviembre. Podemos ir recorriendo paso a paso la guerrilla de los años 60 y 70. Toda nuestra historia, toda de Cipriano Castro, todo nuestro hilo histórico, desde Hueca y Puro, hasta el presidente Nicolás Maduro, una fortaleza, una columna, una base extraordinaria de la revolución bolivariana. Eso es una gran fortaleza. La otra fortaleza de la revolución bolivariana es que, sin importar las circunstancias, ha tenido su horizonte claro y ha sido un escudo protector del pueblo. O sea, su claridad ideológica, su pertinencia en el ejercicio del gobierno para atender al pueblo venezolano, para sacarlo de las dificultades, es, sin lugar a dudas, otra fortaleza extraordinaria. Otra gran fortaleza de la revolución bolivariana, aquí pudiésemos estar hasta las 3 de la mañana gracias a contando las fortalezas, pero voy a nombrar algunas que creo considero importantes. Otra fortaleza extraordinaria, su capacidad de unión en los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Los pueblos que fueron excluidos históricamente en el mundo por el sistema capitalista y por otros sistemas imperiales históricamente, en la revolución bolivariana han encontrado un punto de encuentro. Y en América Latina y en América específicamente podemos ver expresiones de eso como la CELAC, el ALBA, UNASUR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la espiritualidad de nuestra historia, la fortaleza histórica, tenemos el escudo protector del pueblo que lo llama el presidente Nicolás Maduro, tenemos nuestra capacidad unitaria con los pueblos del mundo, que es extraordinaria fortaleza. Pero tenemos algo más importante que además es muy pertinente ahorita y es que somos la esperanza. No hay un proyecto político en Venezuela y cuidado, y cuidado que sí en el mundo, que presente una esperanza tan fuerte como la que presenta la revolución bolivariana. Y eso es concreto, eso no es nada más un acto de fe, que también lo es, no es solamente un acto de fe, es concreto, es porque tenemos un proyecto político claro, que esté escrito, que lo tenemos definido y además hemos demostrado en el tiempo que somos capaces de desarrollarlo. Vamos a interrumpir esta entrevista, Gustavo, vamos a continuar después con las debilidades, que quedaría pendiente, pero a esta hora se genera información de interés desde el Estado Cogedes en este proceso de carnetización. De inmediato vamos a palpar lo que está ocurriendo a esta hora en esta importante entidad de nuestro territorio nacional. Adelante. Movilización desde tempranas horas en todo el país continúa este proceso de carnetización. Recuerden, hasta el 5 de febrero están llamados a participar más de 15 millones de venezolanos. Nosotros vamos a compartir nuevamente, vamos a seguir conversando con Gustavo Villapol en relación a lo que nos contaba de la fortaleza y las debilidades del proceso revolucionario durante los últimos años. Te retomamos nuevamente la palabra contigo, Gustavo. Así es, ya... Fíjate, te resumía las fortalezas que son infinitas, son miles, las fortalezas de la revolución bolivariana y lo hemos demostrado en la candela, lo hemos demostrado en los hornos, como decía el comandante Chávez. Pero te lo resumía en nuestra historia, nuestra espiritualidad y nuestra fortaleza histórica, nuestra capacidad unitaria, nuestra protección al pueblo y nuestra capacidad de organizarlo, además, en torno a esa protección y nuestra esperanza, nuestro futuro. Somos de futuro, somos de esperanza, además con un proyecto claro que es el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI. Pero también me preguntaba por las debilidades que evidentemente existen, que evidentemente existen. Y una de las grandes debilidades de la revolución bolivariana es que, aunque eso tiene razones históricas, no habíamos logrado construir un aparato para revertir el Estado rentista. Eso es clave, porque el rentismo se expresa desde lo económico, desde nuestra burguesía rentista hasta culturalmente. O sea, nuestra conducta en la cotidianidad tiene que ver con el modo de producción rentista dependiente en el que nos desenvolvemos en Venezuela. Y en estos 17 años, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo el comandante Chávez, no logramos darle golpes contundentes al Estado rentista. Dice que todo tiene su hora debajo del sol, eso lo dice la Biblia. Bueno, le tocó al presidente y comandante Nicolás Maduro y a nosotros, a este pueblo que está viendo BTV y a nosotros, a ti y a mí, bueno, darle los primeros golpes finales, porque no es tan fácil revertir el Estado rentista. Los primeros golpes finales de ese Estado rentista y construir un aparato productivo que transforme toda esa cultura rentista. Porque fíjate que cuando te introduzco el tema de la cultura rentista, por ahí pasan las cosas mal hechas, por ahí pasa cualquier acción de corrupción que pueda haber en torno a una lógica material de vida, de enriquecerse indebidamente, etcétera. Todo eso pasa por ese modo de producción que sin lugar a dudas creo que ha sido una de las más grandes habilidades que hemos tenido como revolución. Pero que, en hora buena, rescatando el proyecto de la patria del comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha decidido contundentemente a revertir ese Estado rentista y construir una nación productiva que genere unas relaciones solidarias de amistad, de alegría entre el pueblo venezolano, de solidaridad, que frente a circunstancias difíciles no haya reacciones de egoísmo ni individualismo, sino que más bien haya reacciones de solidaridad y amistad. O sea que creo que, a pesar de que es un hecho muy desfavorable para la revolución bolivariana, estamos dando los pasos correctos para avanzar. Decía recientemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales en el 2016 fue un año muy difícil para la revolución bolivariana, muy duro en materia económica, una caída trágica de los ingresos en divisas a nuestro país. Nos gustaría conocer, Gustavo, cómo se vislumbra este año 2017 con una agenda económica bolivariana que abordará o que está abordando en estos momentos los 15 motores fundamentales en esta parte de esta nueva contraofensiva precisamente de cara ya para derrotar la guerra económica. Ahorita se cumplen 100 años en la revolución bolchevique este año de hecho se creó una comisión presidencial para atender ese tema, etcétera y toda una y sin lugar a dudas en Rusia y en muchas partes del mundo hay una celebración de lo que fue la ruptura que generó la revolución precedida por Lenín en el mundo entero y la transformación que generó desde el punto de vista de los conceptos, etcétera. Lenín escribió un librito que lo escribió en el momento de mayor crisis había una guerra civil tremenda en Rusia en ese momento la gente realmente se estaba muriendo de hambre en las calles y él escribió un librito palabras más palabras menos dice un libro como necesario para salir del atolladero en el que nos encontramos y él en ese libro habla de tres factores fundamentales en momentos de crisis para una revolución controlar priorizar y producir entonces el presidente en su memoria y cuenta habló para este año 2017 de la necesidad de apretar los controles incluso tuvo la fortaleza de decirlo y de que hay que cortar cabezas donde hay que cortar cabezas donde se estén haciendo las cosas mal hay que sacar a las personas que las estén haciendo mal porque le están haciendo daño al pueblo venezolano entonces control priorizar 15 motores ¿no? ahí estamos priorizando que es lo que debemos hacer para poder avanzar con mayor certeza priorizar en momentos de dificultad económica de dificultad para una sociedad igual que en un hogar uno está en su casa y de una situación se pone difícil y uno prioriza bueno nos vamos a ir al cine todas las semanas ahora vamos a ir al cine una vez al mes etcétera bueno o X bueno no vamos a comprar tres paredes de zapatos sino cada quien recorta como puede bueno igualmente el presidente muy sabiamente ha llamado a los 15 motores que son fortaleza clave para este año porque nos ayudan a priorizar en donde tenemos que hacer las cosas y producir que es clave para la revolución bolivariana también entonces fíjate que por eso te dije que una de nuestras fortalezas es la historia y de ella aprendemos muchísimo entonces fíjate enganchando esos dos momentos históricos que son muy importantes para la humanidad la revolución bolchevique y la revolución bolivariana conseguimos tres aristas fundamentales para avanzar y creo que este año haciendo las adecuaciones que hay que hacer pues estamos en el siglo XXI no se trata de agarrar revoluciones del siglo XXI y hacerlas igualitas en el siglo XXI porque entonces uno empieza a hablar de estos temas y dicen ay ya están hablando de cosas trasnochadas no, no se trata de que de esa historia aprendemos y con las características del siglo XXI desarrollamos las cosas que hemos aprendido de esa historia 12 y 41 minutos de la tarde conversamos con Gustavo Villapol y también de esta contraofensiva económica para este año 2017 pero a la vuelta vamos a tocar una sin duda una noticia de interés para el día de hoy la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no se parten a la vuelta muchísimo más que compartir Continúa la noticia meridiana Dos cuarenta y siete minutos de la tarde estamos de vuelta con ustedes conversando con Gustavo Villapol director del semanario 4F y además director de comunicación digital dejamos una pregunta en el aire en relación a la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos pero antes me voy a permitir compartir con ustedes cómo se desarrolla este proceso de carnetización y también palpar al pueblo venezolano pero en las redes sociales a través de nuestra cuenta en la red social twitter arroba vtv canal 8 vamos a leer de inmediato para todos ustedes lo siguiente adultos mayores dicen presente en la carnetización de la patria numeral numeral mi carnet por la patria que comienza a posicionarse Gustavo también esta etiqueta desde tempranas horas mi carnet por la patria también los adultos mayores participando con carnet de la patria para vivir mejor lo tienen ustedes en cámara vamos a leer parte de estos mensajes que nos llegan nos hacen llegar a esta hora el gobierno de Cogedes numeral mi carnet por la patria porque un pueblo organizado es seguro victorioso e indestructible sigamos juntos somos la esperanza hace mención al presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro en cada punto en el que se encuentran estas personas que están participando para obtener su carnet el día de hoy vamos a compartir más fondemi numeral mi carnet por la patria el pueblo de Trujillo también dice presente en este proceso de carnetización venceremos mujeres venezolanas también presentes en esta actividad que se extenderá hasta el próximo 5 de febrero el guerrillero comunicacional se carnetizó por la patria numeral mi carnet por la patria diversas fotografías nos hacen llegar desde cada rincón del territorio nacional y justamente también en las plazas bolívar del país Gabriel Ferreira pueblo organizado acude masivamente al llamado del presidente Nicolás Maduro en la plaza bolívar de Varinas numeral mi carnet por la patria recuerde que usted también puede expresarse aquí nos hacen llegar también a esta hora un video de lo que está ocurriendo justamente en Maracay en el estado Aragua Carilberto la gobernadora el pueblo de forma masiva está en la plaza bolívar de Maracay respaldando las políticas del presidente la gobernadora de la entidad comparte este mensaje y este video también a esta hora con todos nosotros parte también de las redes sociales muy activas el día de hoy Gustavo y si tú eres un gran conocedor de las redes un análisis breve de lo que se está dando de las redes ahorita en relación a este proceso bueno es evidente la cantidad de personas porque además la revolución bolivariana también ha aglomerado un grupo de colectivos de organizaciones de instituciones que militan en las redes sociales porque en la revolución bolivariana militamos en las redes sociales y la expresión es clara pues cientos de contenidos miles de tweets miles de posts miles de memes etcétera sobre lo que está sucediendo en la calle fíjate ya incluso ya el ejercicio de gobierno se ha transformado en una necesidad el uso de las redes sociales ahí teníamos a la gobernadora del estado de Aragua que ejercía su gobierno a través de una herramienta en redes sociales como es el twitter y sacaba un videito bueno es que así va la cosa por aquí por Aragua y así ha ido funcionando entonces ya las redes sociales son una expresión de la nueva comunicación que sin lugar a dudas es otro tema de discusión bien ahora nuevamente nos vamos a trasladar a esta hora Gustavo al estado Huarico con nuestra corresponsal de la entidad María Vargas quien se encuentra en un recorrido para conocer el avance de la jornada de carnetización que inició hoy desde tempranas horas te saludamos María llegó el momento de poner punto final en la entrevista con nuestro invitado el día de hoy Gustavo Villapol director de comunicación digital también director del semanario 4F quedó pendiente una pregunta por supuesto de repente la estaremos abordando en una próxima oportunidad que representa la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos quedamos pendientes pero esperamos tenerte nuevamente con nosotros acá para profundizar en este tema por cuestiones de tiempo tenemos que despedir muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial que se realiza el proceso de carnetización de la patria continúen con más del canal de todos los venezolanos venezolana de televisión en esta cobertura especial que se realiza en esta cobertura especial en esta cobertura especial